Han habido ya algunos pronunciamientos de parte de más asambleístas que piden una sanción para César Umaginda. Primero porque no podía haber votado, porque estaba con una investigación con la Fiscalía. Ahora mismo el asambleísta por la Revolución Ciudadana, Lenin Barreto, San Brando, manifiesta en su cuenta X El señor César Umaginda ha confesado ser culpable de un delito de tráfico de influencias. Ustedes ven en pantalla sus declaraciones. La Comisión de Ética de la Asamblea del Ecuador debe tomar medidas de este asunto y sancionar a este legislador lo más pronto posible en base a lo que, ustedes saben, hubo una denuncia el día de ayer luego de las declaraciones del asambleísta donde él claramente muestra que se ayudaba o se presentaba como facilitador de cobranzas de algunos pagos que tenía que hacer en un municipio de Puy. Tienes amigos y eso provocó realmente reacciones en algunos asambleístas donde muestra que claramente eso que también lo habían acusado anteriormente. En la Fiscalía, por lo cual se archivó esa investigación, debes tener una sanción ya que al parecer la Fiscalía no va a hacer nada porque mandó a archivar un caso de ese caso, pero piden que en la Asamblea se haga esta sanción también al legislador ya que no quieren hacerlo otros estamentos de la justicia. Ante eso, también el asambleísta Blas Coluna manifestó, tenemos ese extracto de la entrevista amigos para ustedes, manifestó también su rechazo a esta situación y dijo que César Omajina tiene un gran robo de baja y conflicto de intereses a través de su operación con la fiscal Diana Salazar, la cual busca archivar los juicios políticos porque no quieren ir a la Asamblea. El mismo gobierno de los Estados Unidos da cuenta de algunos procesos de persecución que ha utilizado a través de la Fiscalía del Ecuador, la señora Diana Salazar, para irse en contra del sector progresista, señaló así Blas Coluna. Bueno, escuchemos un poco de las declaraciones también del asambleísta Blas Coluna. No hay relación con todos ellos porque vemos que tienen rabo de paja, Omajina tiene un tremendo rabo de paja, tiene procesos de por medio, ni siquiera podía ejercer su derecho al voto porque tiene conflicto de intereses, pero ni siquiera eso respetaron, violando la misma ley orgánica de la función legislativa de por medio, porque al final del día uno cuando asume estas funciones dice claramente dentro de las condicionantes, en los procesos en donde exista conflicto de interés, no podrá ejercer su voto y deberá principalizar a Solterno para que no exista injerencia en la toma de decisiones. Omajina se ha limpiado con eso en definitiva, disculpenme el término, porque tiene un gran rabo de paja. Procesos que están ya ejecutoriados, inclusive en segunda y hasta en tercera instancia, lo que conozco, y en definitiva lo que busca es, a través de esa operación con la Fiscal, archivar. Entonces la Fiscal operó a nivel de cada uno de los bloques para bajarse sus juicios políticos porque no quiere ir a la Asamblea a que se le investigue. Y lo lógico sería que se ejerce el control político, pero ya vemos, con las filtraciones últimas que se han dado en las últimas semanas, inclusive el mismo gobierno de los Estados Unidos da cuenta de algunos procesos de persecución que ha utilizado a través de la Fiscalía la señora Diana Salazar para irse en contra de los sectores progresistas de migrante. Por sobre todas las cosas. ¿Por qué dices que estaba todo armado? Porque nosotros pudimos, a través inclusive de lo que se ha visto el día de hoy en las redes sociales, a través de capturas de pantallas, porque en la comisión entiendo. Desde el día en que la fiscal dijo, retomemos el juicio, estaba ya evidentemente. Ya estuvo todo debidamente planificado, pues no. Entonces, hay pruebas. Por ejemplo, hay una filtración de un tuit en el que da cuenta de la hoja de ruta que le pusieron al señor Alvarado, vicepresidente de esta comisión, para que siga un libreto. Al punto que ni siquiera se ceñó al procedimiento parlamentario, sino quería que se cumpla lo que le escribieron en ese papelito los de ADN, operado por la señora Valentina Centeno, que a propósito es la presidenta de mi comisión. Nunca va, nunca llega, pero ayer sí estuvo ahí dando órdenes y disposiciones para que se le cumpla lo que ella buscaba, los acuerdos con la fiscal. En mi comisión da pena, da pena en realidad, porque ni siquiera llega a sesionar, y si llega, llega para sesionar únicamente poder unificar algunas propuestas de ley. No hemos salido a territorio, no hemos conversado con la gente, estamos tratando la ley de tránsito, estamos tratando de igual manera proyectos que van relacionados a la producción, a la productividad, no llega, no va, pero para estas cosas que son intereses en definitiva para defender su rabo de paja, ahí sí llegan en primera fila a dar disposiciones, eso no puede seguir pasando en la seguridad.